Criterio Hidalgo presenta Lo bueno, lo malo, lo destacado Los trabajos de obra de remodelación del mercado de Pachuquilla comenzaron ayer, luego de que los locatarios llegaron a un acuerdo con el director de Comercio y Abasto de Mineral de la Reforma a casi un mes de oponerse al proyecto de remodelación porque aseguraban que las autoridades no les respetarían sus espacios y serían reubicados, según el giro comercial. Los locatarios accedieron a instalarse temporalmente en Las Carpas, a un costado del inmueble, para continuar con sus labores mientras concluye la obra, lo que se tiene previsto para el 24 de noviembre de este año. A 5 y 12 días de los linchamientos ocurridos en Tula y Chircuautla, respectivamente, aún no hay personas detenidas, confirmó personal del Área de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. No obstante, detallaron que en ambos casos las carpetas de investigación continúan siendo integradas, pero por la secrecía de las indagatorias no se puede brindar mayor información. La Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo realiza labores de ciberpatrullaje para encontrar el origen de la cadena de mensajes falsos que alertaron sobre la presunta sustracción de menores, los cuales provocaron que el 30 de agosto, en Santana Huehuepan, comunidad de Tula de Allende, pobladores lincharan a un matrimonio señalado de ser robachicos sin que la acusación sea comprobada. En un principio, estas falsas alertas se propagaban a través de correo electrónico. Sin embargo, no había tanta difusión como ahora con la prontitud de las redes sociales. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.